Ernesto, el potro, esquilano. Y eso es importante, por supuesto, hay que saber encauzar toda la energía, toda la pasión sobre la jaula. Vamos ya con las presentaciones completas de ambos luchadores. Presentamos en primer lugar, en la esquina azul, 60 kilos 400 en la báscula. Él llega con un récord de dos victorias, una derrota, representando Tinaguá, Brasil. Es el tiempo para recibir, Jonathan, Jonathan, Unubu, Paz con cero. Su rival, en la esquina roja, damas y caballeros, un peso en la báscula de 61, 200. Él ha sido subcampeón de Italia, él llega con el KO más rápido en la compañía, en Wow. Hoy busca su tercera victoria profesional, llega invicto, representando Kiofutin. Este corazón napolitano, esta alma madrileña, Ernesto, Ernesto, el potro, esquilano. Que vuelve loca a la parroquia, casi no os oigo compañeros, por el griterío enorme y ensordecedor que provoca el potro cuando pronuncian su nombre en la jaula. José Carlos Corla será el referí. Tengamos una pelea limpia, dura pero limpia. Siempre muy atentos a mis indicaciones. Chocar al guante y a la esquina. Todo listo, preparado, Vasconcelos, esquizano, el camino del guerrero. 61, 200, tres asaltos de cinco minutos. Atentos al primer round porque esto va a comenzar ya. Primer asalto. El potro esquizano de azul, Jonathan Vasconcelos. Ojo porque es puro fuego Ernesto, aunque ha aprendido a calmarse un poquito. Cuando se sube a la moto va por el caos siempre, a por el golpeo duro. Nunca golpea para tantear, siempre lo hace para buscar apagar las luces de su oponente. Y no va a tardar en hacerlo. Una base fortísima, un tren inferior. Es fortísimo, es rocoso. Es verdad que tiene más alcance, como podemos apreciar, mayor envergadura. Puede guardar la distancia o por menos intentarlo. Pero ahí está el trabajo del potro de tratar de acortar cuanto antes. Acortar la distancia boxeando por fuera con golpes curvos. Acercando la distancia, tomando como referencia los pies, no los hombros. Acuérdense, la distancia la tiene que tomar con referencia a los pies. Por eso la postura que tiene es la postura ladeada un poquito hacia adelante para poder pasar su golpe de distancia larga y poder acercarse, ¿ves? Ahí acortar la distancia. Eso es lo que, digamos, tiene que hacer de la manera más ordenada posible. Ya va con las bombas. Claro. Cuando se pone en este modo, como conecte, puede apagar las luces de su oponente. Ya les avisamos. Mira del estadio. Marca de la casa. El potro esquizano se había defendido con... Ahora sacaba a la derecha. Cuidado que ha conectado dos manos. Arriba. No quiere ir de momento abajo, ¿eh? No. Dice que se levanta. De momento abajo, pero porque ya la ha visto. Mira, esa ya le va quitando. Ya le está quitando. Le está quitando. Digamos que ahora mismo, mentalmente, está un puntito en alza Ernesto. Y el otro está con los pies clavados, ¿ves? Con los pies clavados está tratando de tomar una decisión lo más inteligente posible. Pero, uff, esperemos a ver. Otro bombazo. Ese croche de izquierda, entrado limpio. Pero está cabeceando bien el brasileño cuando llega la bomba. Porque como le conecte de lleno, vamos a tener un terremoto en vista alegre. Vamos a ver quién es llevar la pelea al terreno de la lucha ahora. Por lo menos, quizá para descansar un poco de la tensión que le somete el potro en la fase de striking. Correcto. Digamos, el abrazo de seguridad. Ese clinch del 50%, el 50-50, digamos que es ese abrazo de seguridad. Al menos no me llevo piñas, ¿sabes? Y puedo pensar y tomar decisiones. A ver, a ver cómo... Cómo evoluciona, cómo transita el combate. Quiere distancia, quiere aire de por medio, quiere parte dura, quiere striking. El potro que vuelve a plantarse en el centro de la jaula. Le recibía con la rodilla frontal. Mas con celos. Esperando a ver qué le propone. Golpeaba. ¡Oh! ¡Se la acaba! ¡Se la acaba! ¡No! ¡Lo decíamos! Si conectas, se apagan las luces. Y así lo ha hecho Victoria en el primer asalto de Néstor, el Patrik Kisano. ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Toma de gira! Y no viene caliente, en esa mano derecha. Y se apagó el ritmo. Básicamente, ya la había tocado en otros, en otro golpe. Ya la había tocado. La gol principal ha ido quitando fuelle, haciendo que dudase. de Urugu, de su acción en contacto, en la de esa mano, desconectado. Es un auténtico peligro el cuadro esquizano. Peleador que toca en la quicada, peleador que se va a dormir, ya lleva 3 de 3. Otra vez en el primer asalto, se va a crear una fama, a ver quién es el rival que se enfrenta a él en próximos combates, porque se está creando una fama de killer absoluta. ¡Qué barbaridad de knock-out! Ya ha recuperado, por supuesto, Vaz con celos. Y como decías, Enrique ha habido un trabajo previo. Siempre hay un trabajo previo para esta mano. Siempre, claro. Evidentemente, él tiene menos alcance, con lo cual tiene que acortar un poquito más la distancia y era boxearle por fuera. Por fuera, digamos que traza una línea recta, ¿no? Que va directamente desde tu esternón hasta su esternón, pues justamente por las puertas de fuera, que es lo que tenía que hacer. Y la conectamos. El plan, la estrategia, le ha vuelto a funcionar. Camas y caballeros, el vendedor de este combate. Vendedor por Kao en el primer asalto, Ernesto El Potro Esquizlano. Y como siempre, el abrazo deportivo venía con 2-1. Y Jonathan Urubo, Vaz con celos. Ahora se sitúa en 2-2.